En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Mi gente, estamos celebrando el domingo número 22 del Tiempo Ordinario. Vamos a prepararnos para celebrar estos misterios, reconociendo que hemos pecado. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Que Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Dios de toda virtud, de quien procede todo lo que es bueno, infunde nuestros corazones el amor de tu nombre y concede que, haciendo más religiosa nuestra vida, hagas crecer el bien que hay en nosotros y lo conserves con solicitud amorosa. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de profeta Jeremías Me sedujiste, Señor, y me dejé seducir. Fuiste más fuerte que yo y me venciste. He sido el hazme reír de todos. Día tras día se burlan de mí. Desde que comencé a hablar, he tenido que anunciar a gritos, violencia y destrucción. Pronunciar la palabra del Señor, me he convertido en objeto de oprobio y de burla de todo el día. He llegado a decirme, ya no me acordaré del Señor, ni hablaré más en su nombre. Pero había en mí un fuego ardiente encerrado en mis huesos. Yo me esforzaba por contenerlo y no podía. Palabra de Dios Te alabamos, Señor Mi alma está sedienta de ti, Señor, Dios mío. Mi alma está sedienta de ti, Señor, Dios mío. Oh Dios, tú eres mi Dios, por ti madrugo. Mi alma está sedienta de ti, mi carne tiene ansia de ti. Mi alma está sedienta de ti, Señor, Dios mío. Como te contemplaba el santuario, viendo tu fuerza y tu gloria, tu gracia vale más que la vida. Te alabarán mis labios. Mi alma está sedienta de ti, Señor, Dios mío. Toda mi vida te bendeciré y alzaré las manos invocándote. Me saciaré como de algún día y manteca a mis labios. Te alabarán, jubilosos. Mi alma está sedienta de ti, Señor, Dios mío. Porque fuiste mi auxilio y la sombra de tus alos canto jubilo. Mi alma está unida a ti y tu diestra me sostiene. Mi alma está sedienta de ti, Señor, Dios mío. Que el Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo comenzó Jesús a anunciar a sus discípulos que tenía que ir a Jerusalén para padecer allí mucho de parte de los ancianos, de los sumos sacerdotes y de los escribas, que tenía que ser condenado a muerte y resucitar al tercer día. Pedro se lo llevó aparte y trató de disuadirlo, diciéndole, No lo permita, Dios Señor. Eso no te puede suceder a ti. Pero Jesús se volvió a Pedro y le dijo, Apártate de mí, Satanás, y no intentes hacerme tropezar en mi camino, porque tu modo de pensar no es el de Dios, sino el de los hombres. Luego Jesús dijo a sus discípulos, El que quiera venir conmigo que renuncie a sí mismo, que tome su cruz y me siga, pues el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que quiera, el que pierda su vida por mí, la encontrará. ¿De qué le sirve uno ganar el mundo entero si pierde su vida? ¿Y qué podrá dar uno a cambio para recobrarla? Porque el Hijo del Hombre ha de venir rodeado de la gloria de su Padre, en compañía de sus ángeles, y entonces le dará a cada uno lo que merecen sus obras. Palabra del Señor. Si recordamos el Evangelio de la semana pasada, hace una semana estaba Jesús preguntándole a sus discípulos, ¿Quién dice la gente que soy yo? Y después le pregunta a los discípulos directamente, ¿Quién dicen ustedes que soy yo? Y ahí es donde Pedro lo pronuncia, lo confiesa, lo proclama. Tú eres el Mesías, tú eres el Hijo de Dios. Este era un momento grande, y Jesús hasta cierto punto lo alabó. Esto no lo has dicho tú, sino lo has dicho por obra de mi Padre, que habita en ti. Inmediatamente después tenemos el Evangelio del día de hoy. Era unos minutos, por así decirlo, unos minutos después, después de que tú eres el Hijo de Dios, Pedro tú eres grande, sobre esta piedra edificaré mi iglesia, viene el Evangelio del día de hoy. ¿Qué es? Jesús anuncia su pasión, su muerte y su resurrección. Pedro lo jala y le dice, no, 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 que no se permita esto. Y después de que le había dicho sobre esta piedra edificaré mi iglesia, ahorita le está diciendo, vuélvete atrás, Satanás. Tu modo de pensar no es como el de Dios, sino como el de los hombres. Hay tres puntos a rescatar de esta conversación el día de hoy. La primera, y todas tienen que ver con la cruz. La primera, Pedro lo acababa de aclamar como un Dios, como el Mesías. Y Jesús se relacionó el Mesías con el sufrimiento, con la muerte, con el dolor. Eso es algo que, como seres humanos, muchas veces no estamos acostumbrados. Y de hecho, si no es por Jesús, en aquellos tiempos, el Mesías no estaba conectado con dolor. Estamos acostumbrados a ver un Mesías, o no estamos acostumbrados, se esperaba un Mesías fuerte, poderoso, rico, con ejércitos. Y llega Jesús y dice, voy a sufrir, me van a matar y voy a resucitar. No es una imagen que relacionemos con Dios. Pero es que es a través de la pasión que llegamos a la resurrección. Y ahí el mensaje, punto número uno. Hay que acordarse que el Mesías, la salvación de Dios, vino a través de la resurrección. Vino a través del sufrimiento. Y ese es el punto número dos. Es sano, creo yo, que rechazamos el dolor. Pero las cosas que de verdad valen la pena, duelen. Las cosas que de verdad valen, cuestan. Si vemos un perfume, perfume pequeño, entre más pequeño, más caro es. Porque más fino. Pero también en la vida en general. Si quiero sacar diez, si quiero sacar as en la escuela, tengo que sacrificar el dormir, las horas de diversión, para estudiar. La madre que va a dar a luz, tiene que pasar por sufrimiento, por dolor. Pero es después de ese dolor que viene el bebé, que viene una nueva vida. Es a través de la cruz que llegamos a la resurrección. Y así pasa con nosotros también. Para poder disfrutar de esa resurrección. Para poder levantarnos triunfantes. Para que puedas sobresalir de ese problema que traes. Hay que pasar por una pasión. Por una muerte a uno mismo. Y el punto número tres. La muerte es lo peor que las perdieron. Digo, la cruz fue lo peor que el ser humano le pudo dar a Dios. Y Dios lo venció. No hay nada. Nada. Que venza a Dios. El mundo le dio lo peor que tenía. Y Dios lo venció. Esa inquietud, ese problema que traemos, que es el 2020, que hay esto, que hay aquello. Dios lo vence. No es más fuerte que Dios. Hay que confiar. Hay que esperar. Pero hay que permanecer firmes en la fe. Juntos como una familia, en vez de resucitar el credo, vamos a renovar nuestras promesas bautismales. Les pregunto. ¿Renuncian ustedes a Satanás? ¿Renuncian a todas sus obras? ¿Renuncian a todas sus seducciones? ¿Creen en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? ¿Creen en Jesucristo, su Hijo único y Señor nuestro, que nació de la Virgen María, padeció y murió por nosotros, resucitó y está sentado a la derecha del Padre? ¿Creen en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de los muertos y en la vida eterna? Esta es nuestra fe. Esta es la fe de la Iglesia que nos gloriamos de profesar en Jesucristo nuestro Señor. Ahora juntos presentemos nuestras intenciones a Dios. Para que la Iglesia sirva como modelo y nos guíe para alcanzar la cruz de Cristo, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Para que los legisladores del mundo aborden su misión y reconozcan la necesidad de la justicia global, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Para que los estudiantes y maestros regresen a la escuela y enfrenten sus retos con deseo de aprender, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por todos los enfermos, especialmente aquellos que se encuentran delicados en nuestra parroquia. Clifford Mechner, Steve Houghton, Lee Betko, Rick Prowse, Virginia Litford, Alady Leyva, Alex Yu, Bernie Kelly, Sharon Espinosa, Juan Pablo Rosario, Len Campana, Javier Cepeda Garduño, Marlene Legwitz, Liz Onofre, los afectados por la pandemia y los nombrados de la pizarra de oración, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por todos los difuntos, especialmente aquellos de nuestra parroquia que ya han fallecido. Clara Cheninini, Iris Walthale, Manuel Baca Becerra, Marlene Lino, Christopher Rivers, José Rodríguez, Eloy García, Ray Pertney, Yolanda Reis, y por los nombrados de la pizarra de oración, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Padre, escucha estas oraciones y las que guardamos en el silencio de nuestro corazón. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bendito seas, Señor, Dios del Universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, Dios del Universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas. Bendito seas, Señor, Dios del Universo. Bendito es, Señor, Dios del Universo. Bendito seas, Señor, Dios del Universo. Bendito seas, Señor, Dios del Universo. Orén, hermanas y hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Amén. Que esta ofrenda sagrada, Señor, nos traiga siempre tu bendición salvadora, para que dé fruto en nosotros lo que realiza el misterio. Por Jesucristo nuestro Señor. Que el Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias Padre Santo, siempre y en todo lugar, por Jesucristo tu Hijo amado. Por Él que es tu palabra hiciste todas las cosas. Tú nos lo enviaste para que hecho hombre por obra del Espíritu Santo y nacido de María la Virgen, fuera nuestro Salvador y Redentor. Por eso, con los ángeles y los santos, proclamamos tu gloria diciendo, Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del Universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria, osana en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor, osana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. El cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan, dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de nuestra fe. Anuncio. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congreguen la unidad. ¿A cuántos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo? Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra. Y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Roberto, Johnny Ramón, sus auxiliares, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con cada uno de ustedes. Tense fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. El cuerpo de Cristo nos guarde para la vida eterna. Comunión espiritual. Creo, Dios mío, que estás presente en el santuario del sacramento del altar. Te amo, te adoro, y deseo recibirte. Mas no puedo hacerlo ahora, sacramentalmente, venir por lo menos espiritualmente a mi corazón. Como si hubieseis venido, yo me abrazo aún a ti. No permitas que jamás me aparte de ti. Así sea. Oremos. Saciados con el pan de esta mesa celestial, te suplicamos, Señor, que este alimento de caridad fortalezca nuestros corazones para que nos animemos a servirte en nuestros hermanos. Por Jesucristo nuestro Señor. Que el Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Podemos ir en paz. La misa ha terminado. Gracias.